Porque Fit Pilates Europe, Good Luck Gym, Tremor Music Producciones nos trae a Drag Lake Mona con un diseño de Yacira Jurado y Grimanesa Durkal con el título A ver, las actuaciones molan, pero los títulos... O sea, yo estoy flipando con los números, pero es que mira este título Con toda tu menopausia te voy a hacer sudar Pa dentro de las pastillas, pa fuera tacatá Es la hora de la pastilla ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, go! Dale, mamacita con tu tacatá Dale, mamacita, tacatá Dale, mamacita con tu tacatá A la mamacita, tacatá A la mamacita con el tacatá A la mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiece la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romana se empieza, tacatá Es la hora de la aeróbica Mueve tu culito, tacatá Mueve tu culito, tacatá But I want you to be true And I just want to make love to you Love to you Love to you So crazy right now Madre mía